de las universidades públicas de los objetivos aseveran que no podrán pagar las próximas quincenas y prestaciones de fin de año o ninguna de las dos. Para ampliar el tema, Dafne Mora nos tiene esta información en directo. Decenas de trabajadores y personal académico de al menos 25 universidades públicas del país entraron en un paro nacional ante la falta de presupuesto. La decisión la tomaron ante la falta de pagos y es que las restricciones presupuestarias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la educación superior han sido firmes desde el año pasado en que se les otorgó presupuesto para poder realizar los pagos al personal. Sin embargo, varias escuelas se encuentran con una crisis financiera que han arrastrado desde desde el año pasado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno cuida el dinero del pueblo. Tenemos que actuar así porque tiene que haber orden administrativo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Por lo pronto, 25 universidades públicas en todo el país y 45 sindicatos universitarios iniciaron un paro de labores como protesta a la falta del presupuesto. Desde Ciudad de México, Dafne Mora, Tu Casa TV en directo. Y sobre este tema hablemos en directo y a fondo. Seguimos juntos unidos en Tu Casa TV en directo. En últimas fechas se ha dado a conocer que diversas universidades públicas se han quejado y han paralizado actividades porque no tienen presupuesto. Vaya, porque no tienen dinero. Para entender el tema vamos a platicar con el maestro Carlos Alberto Rosas, él es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Lasalle. Maestro Carlos, muchas gracias por tomar la llamada. Gracias, maestro. Al contrario, Antonio, buenas tardes, a tus órdenes. Oiga, ¿por qué no tienen dinero? ¿Por qué no tienen presupuesto las universidades públicas, maestro? Sí, mira, esta pregunta es importante por lo siguiente. Cada año la federación otorga un presupuesto a las universidades con la finalidad de que puedan cubrir todas sus necesidades administrativas, operativas y de nómina. Las universidades, dentro de la obligación que tienen internamente es etiquetar precisamente esos rubros y tenerlos satisfechos. La problemática que tienen ahorita las universidades específicamente, no hay de ellas, es que ya pareciera ser que están reportando que ya en este mes de octubre ya no tienen dinero para seguir pagando la nómina y ese, digamos, es el detonante que está generando el movimiento del paro. Oiga, maestro, ¿por qué para Pemex si hay dinero para su rescate y demás y para un sector tan importante, tan importante y tan neurálgico como son las universidades? No. Bueno, esa es una muy buena pregunta. La problemática que se ha planteado en este caso concreto es específica en que las universidades pareciera ser desde un punto de vista que se ha dado en la presidencia de la República no han tenido una transparencia como quisieran para poder justificar un incremento hacia el gasto público del próximo año. Pero es más relevante la pregunta que dices porque, bueno, pues si las universidades no tienen esa transparencia a lo mejor Pemex pudiera estar un poco más en la opacidad y entonces esa óptica pudiera hacernos pensar que disparece el reparto del presupuesto cuando, como tú asentadamente lo dices, las universidades pues representan un papel fundamental dentro de nuestra sociedad. Maestro Carlos Alberto Rosas, gracias por tomar la llamada y mi último cuestionamiento, ¿cómo pretendemos abrir que dijo el presidente 100 universidades públicas si no podemos con las que hay? Sí, definitivamente esa apertura políticamente hablando pudiera verse de una forma muy agradable el hecho de decir que vamos a tener en la atención a las reformas estructurales mayor gratuidad y universalidad de la educación superior. Desafortunadamente el presupuesto como lo tenemos pues no da para incrementar en un 10 o un 15% más la capacidad de las universidades de acuerdo a esa gratuidad y esa apertura que se quiera por hacer el gobierno. Definitivamente yo creo que habría que revisar esa reforma a las leyes secundarias en materia educativa porque pareciera ser que si nos pudiera llevar a crisis en el sector de las universidades. Maestro Carlos Alberto Rosas, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, muchísimas gracias por arrojarlos a este tema. Gracias, maestro. Al contrario, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue A Fundo.